y Vídeo soy Esparta y francis y en el día de hoy chicos hemos venido a detectar y sabéis que vamos a detectar Qué gente se ha suscrito ya y ha dado like No es por nada pero investigado y hay una nueva animación de like y también también Tu uno de ellos no tienes un 50 por ciento no 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 yo soy inocente yo soy inocente vosotros sois inocentes Si no como que no tendría mucho sentido esto Inocente los pies a la cabeza voy a ver desde aquí arriba y no puedo subir a ver yo voy recogiendo oro porque sabéis que con 10 de oro nos dan un arco y así puedo matar al asesino Deja de acaparar todo el oro yo también quiero que tú que quieres oye no seas tan grosso eh Eres un acaparador de oro y si nos la jugabas todas las traga perras y el que gane el que gane mira mira va a hacerte una cosa mira El que pierda se muere no me está tragando la perra esta Esparta Vamos a hacer una apuesta si sale diamante me hais todo vuestro oro si sale Si sale que que apostáis vosotros yo yo no si sale oro tu me das todo tu oro vale 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 y tu apuestas palo vale Una, dos y tres Que gira, que gira, que gira, que gira, que gira Tengo que pagarte una oferta No tengo para pagarte pero te puedo pagar y comprar así Vale Jajaja 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 Que mal impostor Y me has vencido Te pregunto el principio Eso tú solo me lo mereces ¿Soy, soy, soy, soy inocente? Si me dijiste, sí soy inocente Vale, vale, gente, gente Soy inocente eh Soy, soy, soy inocente Claro, eso es lo que dijo Esparta Que no, que no, soy tan inocente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy detrás tuyo, te voy a apuestas Mira, 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 Esparta La demostración ponte aquí, ponte aquí Soy tan inocente No, abajo, abajo, abajo Fíjate como pongo mis huevos en tu frente Jajaja A ver que haces Yo me voy al culo no lo he hecho ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ganás! ¡Victoria! ¡Victoria! No, chicos, chicos. Es que es momento de que haya un buen impostor. Uno de verdad. Sí. Es el momento. Si me pongo aquí, nadie me encontrará. Pero cuando te he fallado, Minecraft. ¿Cómo me has visto? Voy a hacer tu guardia. Se supone que a los perros no les gusta el agua. No puedo estar aquí. Tienes la mitad de cuerpo fuera. Gente, gente. Tranquilos. Yo soy su guardia personal. Yo los protejo con mi vida. Aquí estoy. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Tu primera misión... ¡Ay, Pepe! Tú eres inocente, Esparta. Soy un asesino mortal. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es posible! ¡Era broma, es meci! ¡No! ¡Yo no me ando con juegos, Esparta! Yo no me ando con juegos, Esparta. Chicos, chicos, tranquilos, tranquilos. Yo me vengo. Pero es que ¿para qué mientes, Esparta? Era un falso testimonio. Era una prueba. ¡Ah! Levantando falsos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Yo he cumplido con mi deber. Tengo una misión. Tengo una misión. No puedo fallar. Yo creo que sí. Te vas a fallar. Ay, ¿me ayudáis? Sois mis espíritus de la Navidad. ¡Ah! ¡Este viene de justo un cadáver! ¡Eso me va a dar mal! ¡El amarillo! ¡El roblox! 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 ¡Son los dos! ¡Son los dos! ¡Esto también! ¡Para morrer! ¡Esto que el otro! ¡Cira el de roblox! ¡El roblox! ¡Cárgate, arco! ¡Cárgate! ¡Ahí está! ¡Se cruzó la intércila! ¡Se cruzó la estúpida! ¡Pero cómo? ¡Esto es una sangría! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Eres un inocente! ¡No! Ahora sí que sí, chicos. Es momento de un asesino de verdad. ¡Vale, chicos, 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 chicos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Reunión de inocentes! ¡Si eres inocente, preséntate a la reunión! Me huele, me dicen por el pinganillo que esta va a haber buenos impostores, ¿eh? Así que todos con cuidado. Aquí estamos. Vale, vale. No soy impostor, ¿eh? Si quieres desear buenos impostores, ¿tú y esto? Ese es el detector, es el detector de inocentes. En plan, si te metes si eres inocente, eh... Te deja vivo, si no te mata. ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡A ver! ¡Que ha pasado en la fuente! ¡A ver! ¡No te metas, no te metas, no te metas! ¡Yo soy inocente, pero qué me ha matado nadie! ¡Era impostor, era impostor! ¡Que no! ¡Que yo era inocente! ¡Que me ha matado el impostor! No sé, tío. Pero... ¡Era Francis! ¡Era Francis! ¡Era Francis le está liando, está liando el Francis! ¡Francis eres tú! ¡No! ¡No soy yo! ¡Es el detective! ¡Es el detective, vamos con el detective! ¡Hay quien es el co-detective! Hay quien es el co-detective, vamos con el detective. Fransi, 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 ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí Solo queda un asesino y un detective, eh Tenemos que encontrar al detective Vale, creo que lo he encontrado Se han matado por aquí 2 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el verde! ¡Vamos, somos amigos del Zumo de Naranja! ¡Somos amigos del Zumo de Naranja! ¡Eso es el detective! ¡Brururururu! ¡Somos inocentes! ¡Vengadme, venadme! A ver, a ver, pero quien te mató, Esparta ¡El que está matado es el que queda! ¡Me estaban detectando! ¡Me estaban demostrando que era inocente! ¡Lo descubriamos! ¡El Zumo de Naranja, ty lo es supechizo! ¡El Zumo de Naranja, es supechizo! ¡El Zumo de Naranja, es supechizo! ¡Es el verde, es el verde! Pero no da una ¡Es valísima! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago en! ¡Todo este tiempo fue yo! Eres tú, perro Voy a camuflajearme con el resto Voy a camuflajearme con el resto Tengo arco, tengo arco, soy inocente, soy buena gente Nadie te va a creer, el karma actuará Sí, porque ya no voy a la escena del clima Wow, ¿has visto? El super saiyan lo sabe ¿Cómo que lo sabe? Toma ¿Qué ha pasado? Mira por esa puntería Bro, bro, voy a campear Voy a campear el arco Vas a campear el arco Es que es un asesino Es uno de los que piensan De los inteligentes Además de ser un asesino de amigos, eres un ratón Mira, mira, hola No, 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 no No, no, no Lo disparé tarde Me voy a redimir, chicos Voy a hacer la de la rata campera Pero a la inversa Voy a pillar Voy a pillar al asesino desde aquí Nunca me encontrarás Esparta, ¿por qué estás cerca de un cadáver? ¿Cómo? Esparta, te he visto pisar un cadáver ¿Qué te creías? Que me iba a pensar que era una alfombra No, no soy yo Es el Ricardo Milos ¿El Ricardo Milos? Veo un tío que tiene así de apariencia un poco de Ricardo al lado de un pato Es el Dream Es el Dream Es el Dream Hay un Dream Hay un Dream Sí, es el Dream Es el Dream Es el Dream Es el Dream Cállate que no se me ve No me mires No me mires Esparta Esparta No me mires Esparta 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 No me mires Que no saben que estoy aquí Pero tú no has visto los asesinatos Tienes que haberlos visto ¿Ves lo que consigues? ¿Pero cómo no has visto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, tenías visión de tres asesinatos ¿Cómo no has visto? Que ya estaban muertos O los han matado desde aquí O ya estaban muertos Yo solo veía a este Yo he visto cosas Es ese de ahí Es ese de ahí Es el Dream Lo sé El de ahí El de ahí Es ese Es ese Claro, como que os ha tirado la espada los dos Adiós, Dream ¡Ah! 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 ¡Échotelo! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dream! ¡Adiós! ¡Tómala! ¡Tómala! Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestro like Y suscribiros Lo de la animación nueva En like Era mentira Era para... Porque soy el traidor Pero bueno No se discute Si dejarlo ya puesto ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! Chao 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 .